Este 27 de mayo, en el Western Hall de New York, Dominar Productions presenta A la toquilla Charlie Zad Y Paulina Tamay En un festival colombo-ecuatoriano Que no te puedes perder Así que les invito a que me acompañen No me falle Bendiciones para todos Un beso Reservaciones al 631-413-0044 Te los trae